fueron parte de un operativo en el cual se logró la detención de varios narcotraficantes fueron brutalmente asesinados en Zamora, Quintana Roo, México los sujetos comenzaron a recibir amenazas de muerte por haber suministrado la información que sirvió para capturar a los supuestos narcos y aunque lo dieron a conocer a sus superiores estos no les brindaron la protección necesaria sin embargo, las amenazas finalmente se concretaron luego de que las víctimas fueron plagiadas por un comando fuertemente armado que los emboscó cuando salieron de su trabajo las autoridades fueron finalmente notificadas de que los informantes habían sido encontrados sin vida en distintos lugares de la ciudad la policía encontró primero a uno de los hombres en un terreno baldío donde sus victimarios lo dejaron tirado y horas después descubrieron el cadáver del segundo sujeto el cual había sido asesinado de la misma forma ya que presentaban señales de tortura informó desde Quintana Roo ¡IBRO! Gracias por ver el video